Estamos en el barrio Santa María de Asunción, estamos muy lejos incluso de la municipalidad y pueden apreciar en imágenes la situación en la que viven estos vecinos. Agua servida, mierda en la intemperie, por utilizar un término bien fuerte, es lo que ustedes pueden apreciar en imágenes sobre la calle Joel Estigarribia e Iva Pumó del barrio Santa María de Asunción. Los vecinos están preocupados porque, aparte del problema del dengue, porque muchísimas familias están con dengue, me decía esta vecina. También el agua servida pide un fetido olor, un olor muy fuerte, un olor nauseabundo que incomoda sin lugar a dueño y nosotros lo estamos viviendo en estos momentos. Vamos a hablar con la señora Ana Fretes, ella es vecina del barrio Santa María, incluso hizo un video que se viralizó. Doña Ana, ¿están preocupados ustedes por esta situación, verdad? Sí, ya no damos más, ya basta, ya todo lo que sube, todo viene cuando quieren que se le vote. Después nos prometen oro y el moro y nada. Nosotros vivimos así siempre, más de 50 años. Hace mis padres hicieron este empedrado. Este empedrado no hizo la municipalidad, ni este empedrado. Este se hizo con la comisión vecinal que mis padres, finado y mi papá murió sin que se arregle la calle. Y mi madre dice que va a morir también sin que vea arreglarse su calle. Imagínense, los niños, tres colegios tenemos. Uno ya se cerró porque los... ¿Quién es el padre que le va a traer a su hijo? Este liceo Santa María se cerró por eso. Porque del olor nauseabundo, nadie, ningún escuelero no puede estar ahí. ¿Hace cuántos años tiene este problema del agua servida? Más de 50 años. ¿Nunca se solucionó? Nunca, nadie. Los que vienen a votar, inclusive lo de la municipalidad viene. Mario Ferreiro vino a recorrer acá con su gente para pedir voto. Pasó por acá. Vienen a votar acá. Hasta los futuros presidentes vienen algunos a votar acá. Nicanor vino a votar acá. Imagínense, ellos pasan por acá. Y jamás. ¿Cuál es la solución? ¿Hay desagüe cloacal acá? Ahora se hizo todo el desagüe cloacal que estamos pagando. Hace más de un año ya viene en la boleta. Y cuando yo me fui a hablar en la SAP, me dijo que tenemos que pagar otra vez la conexión. ¿A la conexión tiene que pagar? Otra vez. Bueno, entonces... ¿Qué costo tiene eso? Y como a alguno le va a salir un millón y medio, a alguno dos millones, depende de hasta dónde tienen que poner el caño. ¿A parte de lo que ya están pagando tiene que pagar la conexión? Nos están estafando. Pues es una estafa. Estamos pagando nosotros. ¿Y muchos no tienen dinero para pagar? No. ¿Por qué ha contado? Ha contado. Y supuestamente ahora dijo que se va a hacer... Que no van a ser financiados, ¿verdad? Entonces a ellos no les cuesta nada venir con una carpeta acá en Marangatú o donde sea. Y los vecinos se acercan y se van a firmar y dicen hasta cuánto tienen que pagar. Yo creo que va a estar mejor así por nadie. Si son... Hay gente que no pueden pagar. Más hacia allá, peor todavía. Y aparte de este problema del lago Salida, me decía que hay mucha gente con dengue también acá en la cuadra. Hay muchísimo, muchísimo. Allá todas las cuadras están con dengue. Esta cuadra es la misma cosa. Algunos se están levantando, otros se están internando. La señora se internó 15 días. Ahora salió y ahora le dio meningitis porque tenía la defensa muy baja. Bueno, y también vamos a mostrarle... Vamos a pedirle a Juan Blas para que nos muestre, Diego. Juan, vamos a mostrar la basura acumulada sobre la calle Joel Estigarría. Parece un mini vertedero. Esta es la situación aquí en el barrio Santa María de Asunción. Calle en mal estado, agua servida, mucho dengue y basura acumulada. Es como la guinda que les faltaba a la torta. Esto es lo que viven los vecinos del barrio Santa María. Señora, ¿sus nietos están con dengue? Sí, los dos nietos. ¿En su familia? Con defensa muy baja y estamos preocupados. Cada día de por medio le hace análisis. Prácticamente toda la cuadra, ¿verdad? Toda la cuadra. Nadie se salva. Ahora la señora mi vecina, el señor donde murió, su inquilina también está así. Sí, con mareo, que no puede caminar. Y la chica de ahí también. También. Es la despensa. Sí. No puede caminar más de sus piernas ahí. No, así es. De Sasha estamos. Ese es Mario Ferreiro, es un puerco. Ahora, él ya no está. Pero él que está, nace algo. ¿Y quién nace? Él está haciendo todo. Dice, ¿por qué están limpiando? Todo. Otro lado donde no se... Todos renuncian y se quedan en los paredes, ¿cómo se dice? Sí. Así es. Sí. ¿Cómo se venía? Catalina Gaona, soy. Bueno, gracias, doña Catalina. Escucharon ustedes también el reclamo, doña Catalina. Bastante indignada por toda esta situación que se vive aquí en el barrio Santa María, de nuestra ciudad capital, Diego. Bueno, terrible realmente, aguas cloacales, miren lo que es el basural también. Cierto, uno a veces tiende a decir, a criticar a los vecinos, pero el sistema de recolección de basura, miren lo que son las cestas llenas, las bolsas llenas. O sea, ahí el tema de recolección se ve claroso, o aparte del tema de las aguas, ¿verdad? Miren lo que es, Luis. Perdón, Claudio, las imágenes que estamos compartiendo. Perdón, la fuerza de la costumbre, nomás de los temas callejeros, Claudio. Tenía que venir. Pero es terrible lo que estábamos viendo. ¿Vos te pones repelente, Claudio, por ejemplo, para salir todas las mañanas? Él me dijo, señora, yo no soy hombre que miento. Sí, vos sabes que en este, te voy a ser bien sincero, Diego. Cuando llegué acá en este lugar, la señora me dijo, acá en esta cuadra están todos con dengue. Automáticamente tenemos un repelente en el vehículo. Automáticamente me coloqué el repelente, ¿verdad? Vos sabes que, como tenemos la costumbre, no sé. O sea, lo que Dios quiera, bueno. Claro, como tenemos la costumbre del desodorante, o gente que tiene la muy buena costumbre de ponerse bloqueador solar para estar al aire libre, sobre todo en verano. Y es algo que tendremos que incorporar en nuestra rutina, exigirle a nuestros chicos, a nuestros niños, que les metan. Y hay que meterle repelente, cóstica, a veces también parece que te da la sensación de estar intoxicado. Todos estamos oliendo a lo mismo también en la succión. Pero bueno, es una herramienta que hay que utilizar. Yo creo que, Diego, los perfumes ya tienen que venir con fragancia citronela, más o menos. Y usamos nomás ya perfumes de citronela. Sí, ¿verdad? Tendríamos que, tipo un régimen igualitario, usar todo. Todos tendremos el mismo olor. Totalmente. Bueno, Claudio, un lindo barrio que está muy descuidado, lamentablemente, también por las autoridades.